Mi nombre es Irene Flores, dirijo el Centro de Desarrollo Integral de Comunidades CEDINCO. Buenas, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Crespo, soy ingeniero agrónomo, trabajo en la Fundación Proimpa en Cochabamba, Bolivia. Muy buenas tardes. Reciba un cordial saludo a nombre de Emerson Jacome, docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Hola, ¿cómo están? Soy Heidi Gamarro. Yo les voy a presentar la herramienta ILSIN 4.0. Hace poco hemos estado involucrados en la ejecución de un proyecto con el software ILSIN en coordinación con el SIP. Así, la inquietud era crear información local, información climática y de fluctuación poblacional de las polillas de la papa, torrimen perculele y simetríquema tangolias. Esto se hizo en el municipio de Independencia. La idea es, con esta información, hacer simulaciones y ver cómo se comporta la plaga en estos lugares para tomar decisiones y medidas de control oportunas y adecuadas. Es importante recalcar que mediante estas capacitaciones recibidas, se ha logrado entender el comportamiento de los insectos frente al cambio climático, tomando en consideración la variación de temperatura. ¿Cómo ésta afecta al desarrollo de las distintas etapas de crecimiento de los distintos insectos? En la parte institucional, la Universidad Técnica de Cotopaxi ha sido beneficiada con el aprendizaje de ILSIN, ya que estamos en formación de estudiantes con el uso de esta herramienta generando las primeras investigaciones. En la parte personal, me ha permitido entender lo que es generar una tabla de vida frente a lo que es la variación de la temperatura y así observar cómo afecta al desarrollo del insecto y con esto poder generar una prevención sobre el ataque de posibles plagas que puedan suscitarse en nuestro medio. Se han logrado resultados como intercambio de experiencias y conocimientos importantes en diferentes temas. El monitoreo agroclimático en la región, el análisis de la ley Marco de Cambio Climático, el pronóstico y mitigación de heladas a nivel del Valle del Mantaro, así como se ha analizado temas sobre resiliencia frente al cambio climático. Todos estos han hecho posible que este espacio de concertación logre, digamos, compromisos y tenga la oportunidad de validar la herramienta ILSIN como un sistema de alerta temprana para mitigar riesgos frente al cambio climático. Esta validación ha generado el compromiso en los integrantes de esta comunidad de práctica de continuar trabajando. Por lo mismo, se ha conformado un comité técnico que actualmente tiene un plan de acción y están con miras a insertarse en el Consejo Regional de Cambio Climático de junio. ILSIN 4.0 desarrolla modelos fenológicos de insectos para predecir, evaluar y comprender la dinámica de poblaciones en los ecosistemas. Además, mediante simulaciones espaciales, podemos generar mapas de riesgo de establecimiento de plagas y el número de generaciones que se puede calcular en un año. La disponibilidad de esta información permite determinar con exactitud el momento en el cual es necesario realizar un muestreo o la realización de un tratamiento, permitiendo disminuir el número de aplicaciones de insecticidas comparado con un tratamiento realizado por calendario. Además, en un conjunto de plagas específicas de un determinado cultivo, podemos identificar la plaga que genera mayor problema de propagación y posible pérdida de producción en los cultivos, haciendo simulaciones usando datos de temperatura obtenidos de sensores o también obtenidos de fuentes de datos como NASA Power, donde observamos la relación de crecimiento o decrecimiento de individuos con el riesgo de infestación en el tiempo.